El máximo común divisor entre dos o más números es máximo común divisor entre dos o más números Acordémonos los que estamos en casita que la clase anterior vimos mínimo común múltiplo Vamos a ir a trabajar máximo común divisor, ¿listo? Es el mayor número que divide exactamente a los números ¿Qué entenderían por ese lado, Juan? ¿Qué creen ustedes que significan? Empezando que tiene que ser un número que al dividir una cifra o dividir otro número tiene que dar otro resultado exacto ¿Sí? O sea, no puede tener residuos ¿Qué más? No entiendo Más o menos Pero es que en este caso a veces cuando vamos a ver el trabajo ya como tal, práctico, tiende a ser un poquito confuso Pero en este caso lo que pasa es que va como al contrario de lo que estamos diciendo Por ejemplo, yo les digo a ustedes Ejemplo No, copien esto para poder poner el ejemplo más arriba Para que no nos quede por allá escondido porque así no se alcanza a ver mucho ¿Listo? ¿Ya? Listo Ya, espérenme un segundito que terminen sus compañeras En este caso, mis amores Estamos hallando el máximo común divisor entre 12 y 20 Como ejemplo de lo que estamos trabajando Presten atención, amores lindos, para que no se me van a confundir Ahorita escriben Ya lo puedo Empezamos a comparar cuáles son esos divisores de 12 Ustedes ya habían hecho eso antes, ¿se acuerdan? Y cuáles eran esos divisores de 20 Si nos damos cuenta Comparten el 1, el 2, el 3 El 1 y el 2, perdón 1 y 2 1 y 2 Se repiten acá Pero no es el mayor número que puede dividir esos dos números exactamente Aquí, el 3, están en este divisor del 12, pero ya no es divisor del 20 ¿Cuál es el número mayor que se repite entre esos dos números? ¡Wow! El 4 Por eso dice máximo común divisor ¿Cuál es el número más grande que se repite entre esos dos números para que se dividan exactamente? El 4 ¿Por qué? ¿Porque se pueden dividir por uno los dos? Sí, pero no es el número mayor ¿Se pueden dividir entre dos? Sí, pero no es el número mayor Y de aquí en adelante empiezan a tener divisores totalmente diferentes O sea, aquí hay números mayores, sí, claro Aquí también hay números mayores que dividen Pero ya no son iguales en ambos conjuntos Aquí está el 6, el 12 Aquí ya está el 5, el 10 y el 20 Ahí ya no son iguales en ambos conjuntos ¿Cierto? Entonces, el número mayor que divide con exactitud Al 12 y el 20 es el número 4 ¿Ya entendimos? Entonces, démosnos cuenta, Moralindos, que llega a ser confuso porque dice El mayor número que puede llegar a dividirlo Pero ustedes dicen Pero, profe, es que el 20 es más grande Sí, claro Pero es que el 20 no divide a 12 Entonces, no me sirve Pero, profe, es que el 6 es más grande Sí, claro Pero el 6 no divide a 20 ¿Cierto? Entonces, es el número mayor Samuelito Samuelito Samuel Déjase eso ahí, mi amor linda, por favor ¿Te sientes? Sí, mi vida Pero acuérdate que estamos en clase ¿Vale? En este caso El número mayor que se comparte en ambos Para dividirlos de manera exacta Es el 4 Es el más grande Que existe para dividir los dos con exactitud Para dividir el 12 y el 20 exactamente El 4 es el número mayor Profe, 4, amor 4 es 18 No, porque en este caso dividimos 12 dividido entre 4 sería 3 ¿Cierto? Y quedó exacto Y el 20 dividido entre 4 sería 5 Divide exacto ¿Cierto? Entonces, en este caso, mis amores El 4 es el primer número que se repite entre los dos Y es más grande que 1 y 2 Que eran los otros dos que se repetían en ese conjunto Pero el 1 y el 2 no eran los más grandes No era el mayor Ni el 3 No, porque el 3 están en el 12 Pero ya no están en el 20 Ni el 3 y el 4 ¿Cuál es el número mayor que se repite entre ellos dos? El 4 Por eso dice máximo común divisor ¿Cuál es ese número que se repite entre ellos dos? Y los dividir de manera exacta El 1 y el 2 no nos servían Están iguales en ambos Pero no es el mayor No es el más grande Entonces, el 1 y el 2 están en ambos conjuntos Sí, claro Pero hay un número más grande Que los dividamos exactamente ¿Qué es el número? 4 ¿Listo? ¿Por qué? Se ve entre 12, 18 12, 18 y 36 Lo primero que vamos a hacer chicos es ir buscando entre todos Los divisores de 12 Los divisores de 18 Y los divisores de 36 Pues ahí ya está el del 12 El del 12 sí ya lo sabemos Estaba facilísimo El 12 Lo podemos dividir entre 1 2 En 2 En 2 En 3 En 4 En 6 Y en 12 Ese no lo voy a resaltar en rojo Porque si les pongo en rojo Ya ustedes salían la respuesta de los demás Pero no estaría tanto una... Ojo, no se me vayan a confundir Porque aquí no son los múltiplos Es entre cuáles números se puede dividir ¿Listo? Acuérdense que 12 lo puedo dividir entre 1 Sí, porque 12 dividido 1 Pues me daría 12 ¿Cierto? 12 dividido 2 Sí, claro Porque 12 dividido 2 Me daría 6 ¿Cierto? 6 por 2 12 12 dividido 3 Sí, claro Porque 12 dividido 3 Me daría 4 3 por 4 12 Ojo, porque no estamos sacando los múltiplos Amores Que eso fue lo anterior Que fue mínimo común múltiplo Que era cuando sacábamos los múltiplos de ese número Y era mucho más fácil hallar 4 y 0 Porfa, mis amores ¿Listo? En este caso estoy buscando Cuáles son los números Que me permiten dividir Exactamente cada uno de estos números ¿Listo? Bueno, vamos a hacerle al 18 El 18 se puede dividir Por 1 Por 2 Por 6 Por 2 ¿Por cuál otro también que se saca? Por 6 Por 6 Antes del 2 va al 3 Sí Sí, claro El 18 se puede dividir por 3 Por 6 Por 6 ¿Por cuál otro? Por 8 No Por 9 Por 9 Por 9 Sí, señor 9 por qué nos da 18 Por 2 9 por 2, 18 Y por sí mismo 18 2 por 3 Por 3 Por 4 3, 4 ¿Qué otro número divide a 36? Por 6 Por 6 Creo que por 10 No Por 8, por 8 No Por 9 9 ¿Cuál otro puede dividir a 36? Por 5 Pero antes del 18 Pero antes del 18 Hay uno Otro que 17 7 7 6 6 Menos 13 Menos Menos 12 12 18 Ahora sí es 18 Y 36 Y 36 Y 36 Por el mismo No, mirá la cogida La cogida La cogida Espérense No lo vayan a decir Háganme el favor Grado cuarto Va a encerrar en un círculo Cuál es el máximo común divisor Entre ellos 3 Ya tenemos los divisores Comparen en su cuaderno Teniendo en cuenta que No importa si hay números mayores En cada conjunto Estamos buscando Es cuál es el que se repite En los 3 conjuntos De los números que se repiten En los 3 conjuntos ¿Cuál es el mayor Que se repite en los 3? Sí señor Tenemos pares que se repiten En cada conjunto Pero de esos que se repiten ¿Cuál es el mayor? Sí señor Exactamente No se les olvide Separar por comita Los elementos de cada uno ¿Qué huella? Sí señorita No era que no lo entendieran El porqué era que nos faltaba Un poquito más de práctica Ustedes también allá en casita Por favor mis amores Encierran en un círculo rojo ¿Cuál es el máximo común divisor Entre estos 3 números? Que ya los hallamos Recuerden Se repiten varios números Sí En los 3 conjuntos Pero de esos que se repiten Dentro de los 3 conjuntos Los que se repiten ¿Cuál es el mayor Entre esos que se están repitiendo? ¿Listo? Entonces sí Se repite el 1, el 3 El 1, el 2, el 3 Sí Se repite el 1, el 2, el 3 Se repite otro Pero no es el mayor O sea 1, el 2 y el 3 Se repiten en los 3 conjuntos Pero no es el mayor Que se repite ahí ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta El 4 está en el 12 Pero no está aquí Si está en el 36 O sea que el 4 no nos sirve Porque no es desde el 18 ¿Listo? Entonces por favor Tengan en cuenta eso mis amores Y me lo encierran en un círculo Están pendientes De los ejercicios que dejaremos Para reforzar el tema Chao, chao